Buenas noches, bienvenidos Gracias por la invitación, nosotros damos los damos, ¿cuántas crees? Y es que va, que nuestras vidas se han encontrado un poco que rechaz Que tú me quieres, que yo te quiero, es la verdad Y tener que encantar una y otra vez más Señor, sé que el pecado, pero la quiero, no lo puedo evitar Que con el contento, el corazón, se ha vuelto a morar Y tener que encantar una y otra vez más Y tener que divertirnos, el pecado, no lo puedo evitar Para decirte que te quiero, que yo ya no aguanto más Debería estar con el lujo, te está matando lentamente Porque te está dando un deseo, que yo te quiero para ti Siempre, para ti es mi querer Gracias por la invitación de compadre José Luis Y a la otra, en esta noche Aquí Jorgen Míñez Y con un grupo de reglas Chau, chau, chau Juntan así Y en el mundo de los ángeles A un rato Chau, chau Juntan así Si no la miro yo, si tú no sé qué hacer Que caiga el espacio de mi pensamiento Si encuentras con mujer Si encuentras con mujer Y te ve que Dios me hizo Esperar otro momento Para decirte que te quiero Que yo ya no aguanto más Para decirte con el mundo Yo te maté molestamente Fue ese tanto mi deseado Que yo te quiero para ti Siempre Para ti Por favor, bájale el defecto de vos Por favor, distanciando Muy poco de ver, tío Escucho que canto Si levantan los bonitores Por favor, los bonitores Mejoran los bonitores Vamos a la luz Suave señores La salida más en la música